¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a la reacción del tráiler, del teaser oficial que han lanzado en la Quantum City TV. Quedan apenas en torno a unos 7 minutos para que salga el anuncio y vamos a reaccionar aquí en el canal. Y después de este vídeo vamos a comentar, vamos a hacer un análisis. Nunca lo he hecho, pero vamos a hacer un análisis de este teaser de lo que es el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos de vosotros ya lo habréis visto, pero tiene que estar aquí en el canal. Por eso agradezco que le deis ahora mismo al botón de like a este vídeo. Súper rápido, súper corriendo y además una cosita muy importante. He subido una publicación en Instagram, facherito, facherito, que quiero que vayáis, me sigáis y le deis un me gusta. La voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo. Quiero que todos los Saiyans y no Saiyans vayan a mi Instagram, me sigan a través del link que voy a dejar en el primer comentario y a la publicación le den un fuerte me gusta. Esto es Xenoverse 2, continuamos con los DLCs. Bienvenidos al canal. Vale, gente, me perdí la transmisión de Quantum City, con lo cual vamos a reaccionar al tráiler del canal de YouTube. Yo es la primera vez que lo veo, ¿vale? Lo voy a ver con ustedes y voy a poner el volumen, bueno, pues un poquito medio, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ver todo esto. Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, tenemos ahí al señor Fu. ¿Vale? Tenemos todo lo que hemos visto respecto al DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. 13, otros le llaman 12. En el título, por ejemplo, lo llaman 12. Vamos a ver. Madre mía, la cinemática de Gogeta contra Broly, ¿eh? Madre mía, la cinemática de Gogeta contra Broly. Vale, ya está Fu ahí queriendo alcanzar los experimentos. Vamos a ver qué sacamos de aquí, ¿eh? Vale, Fu interfiere en la batalla del señor Gogeta y el señor Broly. Vale, lo es que estas escenas CGI me encantan. Realmente son asombrosas, son súper guapas. Yo creo que todo esto va a desembocar en algo realmente increíble. No puede ser que esto quede así, que estas escenas y todo esto solo sirva para un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. No lo sé. Tenemos ahí a Caulifla. La cinemática realmente es espectacular. Al final sí que va a haber historia en Dragon Ball Xenoverse 2. Caulifla como personaje jugable. Tenemos un poquito de gameplay de Caulifla Super Saiyan 2, que va a ser realmente espectacular, como ya digo. Va a ser increíble esta Caulifla Super Saiyan 2, como estáis viendo. Lo que más me gusta son las escenas, son brutales. ¡Wow! Increíble. Increíble. Bien, todo esto está en japonés. Lo estoy reaccionando en el canal en japonés. Nos hemos quedado sin la transmisión, no he podido llegar por tiempo. ¿Qué? Si esto es el principio. Esto es el principio. Cuando Bardock está jugando, luchando contra los soldados de Freezer. Continuará. Me ha parecido realmente espectacular este final, ¿eh? Me ha parecido espectacular. Como estáis viendo... A ver, ha habido... Digásemos que muchas cosas por comentar. La primera, pues que ha sido un tráiler... Bueno, ya lo comentaremos en el vídeo que he dicho después, en el cual vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo esta review de este tráiler. Me gustaría analizarlo en profundidad con vosotros aquí en el canal. Probablemente lo suba hoy, pero lo suba más tarde, ya que es sábado. Lo subiré a la madrugada. Y vamos a... Me ha sorprendido la escena del final, ¿eh? De Bardock. Si os dais cuenta, Dragon Ball Xenoverse 2 empieza con esa escena. De Bardock luchando contra el ejército de los soldados de Freezer. Y finalmente, pues bueno, ya sabéis cómo acaba. El que no, pues se puede comprar el Xenoverse 2, que está con Instant Gaming. Me ayudaríais muchísimo. Abajo en la descripción lo tenéis. Espectacular. Espectacular. Chicos, voy a reaccionar al otro. Realmente increíble. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarme y darle un buen like, porque se lo merece. Ya sabéis, mi Twitter y mi Instagram en la descripción. Sobre todo la publicación de Instagram, donde quiero que vayáis y le deis un fuerte like y me sigáis. Por Dragon Ball y por todos nosotros. Impresionante. Escenas brutales. Gameplay cortito de Caulifla, pero bien, bien, bien. Habilidades bastante buenas. Y lo demás lo comentaremos en la review. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.